Díaz-Canel conoció sobre importantes programas relacionados con la sustitución de importaciones y la futura modernización de la fábrica de conservas La Conchita. Además intercambió con trabajadores de la empresa agroindustrial de cítricos Enrique Troncoso, encargada de la producción de más de una docena de renglones para el mercado interno. Pinar del Río avanza en la producción local de materiales de la construcción, pero necesita buscar mayor eficiencia para dar solución a los damnificados de eventos meteorológicos y a otras necesidades de la provincia, según apreció el presidente cubano. Estudiantes del Instituto Politécnico Agropecuario Tranquilino Sandalio de Noda conversaron en sus aulas con el mandatario sobre el proceso de reforma constitucional y su trascendencia para el futuro del país. El tema se analiza en varios centros de trabajo, estudio, barrios y comunidades, donde también participó Díaz Canel junto a su comitiva. Uno de ellos, la Universidad Hermanos Aís, donde se analizó detalladamente cada uno de los capítulos de la futura Carta Magna de los Cubanos.